¿Qué es un trasplante de médula ósea? Un trasplante de médula ósea es un procedimiento en el que sustituimos, por así decirlo, la médula ósea de un paciente por otra médula ósea, ya sea del mismo, y entonces hablaríamos de un trasplante autólogo, o por las células de un potencial donante, y en este caso hablaríamos de un trasplante alogénico. Es un procedimiento que lo realizamos en neoplasias hematológicas, un tumor hematológico, dentro de ellos que el más importante es la leucemia aguda. El trasplante de médula ósea consiste en, como ya lo he dicho, es un procedimiento que tiene tres partes fundamentales. El paciente cuando ingresa a un trasplante tiene una fase inicial de quimioterapia, esto siempre lo hacemos, sea de quimio o radioterapia, que puede durar entre unos 5 a 7 días. Directamente después de terminar la quimioterapia, cogeremos las células y las administraremos, como quien hace una transfusión de sangre, exactamente igual, que puede variar este tiempo de infusión, desde 30 minutos a aproximadamente 2 horas. Y a partir de este momento, el paciente estará en una habitación que tendrá un aislamiento especial para hacer el seguimiento de lo que nosotros llamamos aplasia, que es, no deja de ser la etapa en la cual están más bajas las defensas, y en el cual después de dos semanas comenzamos a ver cómo se empiezan a recuperar estas células. Después de un tiempo de ingreso de aproximadamente 3 o 4 semanas, el paciente podrá marchar de alta a su casa para poder continuar los controles ambulatorios. Cuando un paciente se ha trasplantado, recomendamos que establezca rutinas, es importante la higiene personal, la hidratación de la piel y el cuidado de la boca, mediante enjuagues con suero fisiológico y limpiarse las dientes con un cepillo de cerdas suaves para evitar que las encías sacnen o producirse alguna herida. Con estos cuidados evitaremos la aparición de la mucositis, que es la aparición de llagas o la inflamación de la mucosa del tracto digestivo. Todo esto también nos ayudará a que la ingesta sea la adecuada y el paciente no tenga molestias a la hora de comer. Es muy importante que el aporte nutricional sea el correcto, porque todo esto ayudará a que el paciente luego se recupere mejor. También es fundamental la actividad física. Recomendamos que siempre se realice una actividad que puede ser leve o un poco más intensa en función también de las condiciones en las que esté el paciente y de la actividad que realizaba antes del trasplante. Una vez el paciente marche a casa, debe seguir estas pautas que le hemos indicado y estos autocuidados de cómo seguir realizando una actividad física al menos durante los primeros dos o tres meses posteriores al trasplante. Seguir estas rutinas le ayudará a restablecer su normalidad lo antes posible. ¿Cómo podemos asegurar que un trasplante ha ido bien? Básicamente en el trasplante de meólobase tenemos dos objetivos. Uno inicial que se llama comúnmente el prendimiento. Quiere decir que estas células que hemos administrado crezcan, se reproduzcan y crezcan. Esto lo sabemos aproximadamente a las tres o cuatro semanas del procedimiento. Y el segundo objetivo es que el efecto que buscamos, que es la curación de la persona, lo consigamos, que la persona se cure, se pueda curar de su enfermedad hematológica. Esto lo sabremos con el tiempo, no hay un tiempo específico. Iremos haciendo pruebas a lo largo del tiempo, desde el mes, tres meses, seis meses. En general decimos que si una enfermedad después de un trasplante no ha aparecido durante aproximadamente dos o tres años, la persona se ha curado. El mensaje que me gustaría transmitir supongo que es que sean muy optimistas y muy pacientes porque es un proceso muy largo, no hay respuestas inmediatas y que aunque encuentren baches durante el camino y días de bajón, que saquen la energía positiva, que busquen apoyo en la gente que está a su alrededor, familiares, amigos, el personal del hospital, porque todos vamos a una y que vayan mirando el día a día, que no se planteen más.